Vamos a la información de último minuto porque decenas de colombianos esperan retornar a su país y resulta que están en carpas en Providencia con estas condiciones además climáticas que recién estábamos conversando y denuncian a la que hoy le subieron el precio del pasaje para poder retornar a su país en pantalla. Nala Hassan nos cuenta de esta situación. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y la situación que se vive acá realmente afuera de la embajada del consulado de Colombia es bastante crítica, no solo por el frío que se siente a esta hora acá en Santiago, sino también porque hoy estaba pronosticado, planificado un vuelo humanitario que iba a salir de Santiago a Bogotá, Bogotá-Santiago. La idea en un comienzo era que 200 colombianos pudieran irse a su país natal y 200 chilenos pudieran retornar hasta acá. Sin embargo, ayer en la noche le avisaron que no iban a poder viajar e incluso, además de lo que ya habían pagado por el pasaje, le están pidiendo a algunas personas que tengan que pagar 200 dólares más. Aquí les voy a mostrar imágenes en vivo de lo que sucede a esta hora acá en la comuna de Providencia, donde es bastante crítica la situación y, por supuesto, algunos de los colombianos que tenían pasaje para retornar el día de hoy a su país fueron al aeropuerto hoy en la mañana y se enteraron ahí mismo que no iban a poder retornar a su país. Esto fue lo que nos dijeron. Bueno, sí, mi vuelo humanitario era para hoy porque el gobierno ya me había aprobado que hoy salía el vuelo y me enteré por medio de Migración Colombia, pero me llegó un comunicado en el día de ayer que el vuelo era cancelado por el gobierno de Chile, porque era un convenio entre el gobierno de Chile y el gobierno de Colombia. Sincero y realista, todo es pura paja, sí, todos son puros cuentos, sí. Los talos vuelos humanitarios no son humanitarios, todos nos lo están cobrando. Les llegó un correo electrónico donde decía que se va a reprogramar el vuelo para el 17 de junio. Sin embargo, ellos van a tener que postular a ese vuelo, ver si es que quedan y además pagar este excedente de 200 dólares que yo les estaba diciendo. Si quieren comprar el ticket, tienen que pagar 490 dólares para poder comprar ese ticket en el vuelo humanitario rumbo a Colombia. En estos momentos lo que más necesitan es carpas y también insulina. La historia de don Jorge que tiene 70 años y que ya lleva tres días sin su insulina y también sin morfina. Eso es lo que más necesitan en estos momentos acá en la comuna de Providencia. Sí, poco humanitario, poco puede llamarse humanitario ese vuelo y lo otro, las condiciones en que están. Hay también niños, 450 dólares, 490 dólares es mucho dinero, más aún para personas que se han quedado sin trabajo, que no tienen otro lugar donde vivir y que lo que necesitan es retornar. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Buenas noches.